El príncipe Harry no será apreciado en la coronación del rey Carlos III. El príncipe Harry al parecer tendrá un incómodo encuentro con toda su familia real, después de todas las turbulencias que ha causado en la corona británica, y se afirma que no será apreciado como se debe ser en la coronación del rey Carlos III. Desde el año 2022 el duque de Sussex junto a su esposa, Meghan Markle, iniciaron lo que sería una guerra en contra de la corona británica, dispuestos a revelar todos aquellos secretos que ocurrían mientras ellos todavía pertenecían como miembros reales en el Reino Unido. Sus polémicas revelaciones han trascendido tanto, que incluso el día de hoy todavía medios de comunicación importantes siguen revelando información encontrada en el libro del príncipe Harry, donde escribía cada uno de los actos que su familia comería en contra de ellos, al parecer por no apreciar a Meghan. Y aunque la relación entre el rey Carlos III y el príncipe Harry continúa fracturada, hace pocas semanas se reveló la asistencia del duque de Sussex a la coronación del rey Carlos y la reina consorte, Camilla Parker, en compañía a los demás miembros, pero sin su querida esposa. Aún así, se esperaba que el duque estuviera con toda su familia reunida logrando una reconciliación con su padre y hermano. Sin embargo, se reveló que el duque estará sentado en la fila número 10 de la coronación y al parecer no será reconocido, como lo que debe ser. Hoy, por su parte, el príncipe William junto a su esposa Kate Middleton estarán muy cerca de los nuevos monarcas, brindándole el tributo que se merecen como nuevos reyes. Esto claramente generaría nuevos resentimientos en contra del príncipe William, pues se rumora que es el hijo preferido de su padre. Un experto real cree que el duque de Sussex no se quedará de manos cruzadas y podría utilizar esto como venganza, revelando todos esos aspectos que la gente quiere conocer del evento y que generan impopularidad. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.